Hola, Felipe. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, estoy acá encantado nuevamente de acompañarlos para hablar de algo tan interesante como lo que tenemos hoy, ¿no? Tremenda sorpresa, Karen. Sí, súper, yo también súper emocionada otra vez de la mano, ¿no?, de nuestro súper invitado que tenemos para hablar de procesadores. Total, y procesadores con algo que realmente a todo el mundo le interesa y que seguramente después de este live va a ser la vara para que todo el mundo sepa qué tan bueno puede llegar a ser un smartphone, ¿no? Porque ya nos contará el invitado, pero como dicen por ahí, si funciona para esto, el smartphone va a funcionar para todos. Sí, justo, o sea, que tenemos una sesión súper divertida hoy, ya estamos conectando a Ricardo. Y además, Karen, veo mucha gente conectándose, me gustaría saber desde dónde nos están viendo y qué preguntas van a tener sobre este tema, porque realmente hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? O sea, lo vimos en el live anterior que casi no lo podemos terminar porque había mucho tema. Yo creería que hoy va a ser un poco más extenso, porque es que el tema que vamos a tratar afecta mucho a todos los que usan un smartphone para divertirse. Ahí ya les voy dando un poco de pistas. Y es algo que demanda mucho desde la perspectiva del fabricante como Motorola, ¿sí? Y también de lo que nos va a contar este invitado, porque básicamente el procesador maneja todos los recursos que se usan en este tipo de actividades, ¿no? Sí, yo creo que ya ahí viste una súper pista. Y bueno, si estamos hablando del procesador, es que es lo máximo que se puede hacer con el procesador, ¿no? Lo que más demanda en el procesador, pues muchos ya con esa pista nos hacemos una idea. Y si es con diversión, pues yo ya me hago una súper idea de qué es. Este caso de uso no tiene edad. Grandes, chicos, todo el mundo lo disfruta a su manera y obviamente haciendo uso de diferentes recursos del smartphone. Porque preparándome para este live me di cuenta que realmente los casos de uso son muy variados. Todos los... ¡Wow! Y creo que ya se está uniendo nuestro gran invitado. Ricardo. ¿Qué tal? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto saludarlos aquí. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Lo mismo digo. Y nuevamente vamos a hablar de procesadores. Y te dejo que lo digas, Ricardo, que nos presentes el plato fuerte, porque el gaming es algo que se va a tocar hoy. De juegos, de gaming, de cómo es importante que el corazón, que lo que trae adentro un equipo, es lo que te hace que tengas una muy buena experiencia jugando. Y les vamos a hablar de la receta secreta de las características de los procesadores, de lo que hacemos para que tengas una buena experiencia jugando en tu dispositivo móvil. Totalmente, Ricardo. Y hablemos de esa letrica que a todos los usuarios del Moto G60 nos interesa. Y estamos hablando de esa G que acompaña al Snapdragon 732. Cuéntanos un poco más de qué se trata, porque afecta desde la pantalla hasta las entrañas. Correcto. Pues mira, la G, el secreto, no es muy grande secreto. La G significa gaming. Cuando un procesador de Qualcomm termina con la letra G, tiene las optimizaciones especiales para gaming, que son muchísimas. En algunos casos son hasta 50 optimizaciones. Y hablan desde cómo se presentan los pixeles en la pantalla, cómo se optimizan para que se presenten de manera más rápida, para cuando estés jugando, esos gráficos no se atracen, no tengas ese retraso ahí. Inclusive los paquetes que salen por la red Wi-Fi o por la red celular van a tener prioridad para que entonces la latencia, que es muy importante para aquellos de Hardcore Gaming, que tengan esa latencia, no lo sientas para nada. O sea, van a tener prioridad los paquetes que salen de jugar. También ves que los juegos tienen varias capas. O sea, no es una sola capa, tienes profundidad. La forma en cómo se optimizan estas capas, cómo se van presentando, cómo tienen prioridad para presentarse, están hechas gracias a las optimizaciones de gaming. Es como se ganan, hasta esa etiqueta que tienes, un Elite Gaming, para que tengas esa experiencia más suave jugando. Inclusive hasta también la mejora del tiempo, esos milisegundos claves que tienes cuando le estás disparando a alguien o le estás pegando a alguien a través del juego, cómo lo estás haciendo, hasta eso está optimizado en nuestros procesadores. Ricardo, pero ustedes, ¿cómo lo hacen? Porque la vez pasada nos contaban que tienen hasta un estudio, ¿no? Pero algo que me impresiona es que ustedes, cuando hablan del 732G, hablan de gaming, básicamente, True to Life Gaming. O sea, ¿esto qué significa? Porque si yo soy un papá y mi hijo me dice, no, yo quiero un Moto G60 que tiene este procesador y que me va a dar gaming como en la vida real, ¿sí? Casi tipo ordenador. Seguramente, como padre, voy a decir eso. Explíquemelo, barájemelo más despacito. Pues claro, mira, la verdad, un juego es, de hecho, una de las cosas, lo mencionabas hace un rato y lo reitero. Si un equipo móvil tiene optimizaciones para juegos, los juegos son de las aplicaciones que más demandan en procesamiento gráfico. Todo lo que tienes que hacer lo haces, es muy demandante. La forma de los pixeles, la cantidad de imágenes, la respuesta que tienes que presentar, la demanda que tienes hacia los recursos de red. Todo eso es, hay que hacerlo de manera muy, demanda mucho procesamiento. Si haces eso bien, tus redes sociales, tu trabajo, tu email, tu correo, tu día a día es papita. Sale tranquilo, sale normalito porque ya tienes unas capacidades muy superiores para hacer las cosas. Ahora, esto va a presentarte, el True to Life es que sea inmersivo, que lo sientas, que lo vivas, que lo puedas ver, que lo puedas ver en pantallas, que seas, que tú tengas la ventaja y veas al enemigo primero que los otros, que tú es que hasta el sonido envolvente que tengas, que no, que estás en un video en multiperson, que escuchas y de repente vas a, estás viendo una parte, pero el procesamiento hace que tú puedas sentir o bueno, escuchar a la persona como si estuviera a un lado, a un lado, a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, atrás. Eso es también un procesamiento que hace que estos juegos sean más vívidos, que realmente te metas adentro del juego. No nada más lo estés viendo en dos dimensiones, sino que lo vivas, seas una parte de él y todo eso es gracias a la tecnología que hacemos. Ricardo, te tengo un nombre y un apellido que seguramente va a sonar mucho en este Live y es Adreno y en este caso Save 18. ¿Qué es eso de la GPU y por qué es tan importante que venga acompañada precisamente y metido en ese System on Chip? Pues mira, las plataformas que hacemos son, vaya, son cuadritos chiquititos, ¿no? Entonces, o ahí tienen un procesador que es como que el cerebro, pero lo podemos hacer como una caja de herramientas, ¿no? Entonces, esta caja de herramientas pasa para jugar, necesitas un procesador gráfico, que sea el que te esté generando estos gráficos, estos colores, estas imágenes, esta interacción. De hecho, la interacción del teléfono cuando lo estás moviendo, cuando lo estás controlando, cómo manejas los sensores para que tú se hagas adelante, se hagas atrás, si es uno de carreras, o también cómo reaccionan a los controles. Entonces, toda esa unificación requiere procesamiento complejo y el gráfico nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma, en el 732G tenemos este procesador gráfico que es poderoso para esto, que antes, imagínate, requerías una tarjeta gráfica en una computadora separada para poderlo hacer. Ahorita viene en este procesador, viene en la plataforma y además viene poderoso para poder correr juegos que son grandes, que son pesados y que en algunos casos a veces hasta requerías computadoras más poderosas. Ahora lo tienes en la palma de tu mano. La industria móvil del año pasado, más del 50% de sus ingresos vienen de dispositivos móviles y es por eso que nosotros en Qualcomm estamos conscientes de esto y habilitamos a todos nuestros fabricantes como Motorola para que puedan tomar ventaja de estas tecnologías, que lo puedan presentar a los usuarios y que los usuarios al final del día jueguen. Y sea una experiencia que no te detrases, que no tengas latencia, que los gráficos se presenten cuando se deben de presentar y hasta antes, si es posible. Ricardo, y es impresionante lo que tú dices. O sea, el juego o el gaming móvil está desplazando a las consolas. Y esto es una tendencia que va a seguir. Esos jugadores casuales se han dado cuenta que un smartphone como el Moto G60 o el Moto G200 tienen todo el poder. Es más, me atrevo a decir que son varias veces más potentes que el computador que llevó al hombre a la luna. Esto se me hace increíble y además no se descargan rápidamente. ¿Cómo logramos tener una pantalla tan grande como la del Moto G60 y una batería también gigante? ¿Cómo hacemos para que no se drene tan rápido? Porque es que la capacidad de juego es bastante. O sea, le estamos dando un palo duro a un smartphone como el Moto G60. Sí, pues mira, esa es la receta secreta de nosotros. Ese es lo que hacemos en Qualcomm durante 30 años. De hecho, cuando eres móvil, cuando tú eres un dispositivo móvil y tú vives de una batería, tienes que hacerlo de manera óptima. Entonces, nosotros siempre estamos trabajando en cómo subir la cantidad de procesamiento, las capacidades, cómo elevarlos para los siguientes niveles de gráficos, a los siguientes niveles de procesamiento, a los siguientes niveles de imágenes, de colaboración entre sensores, entre los acelerómetros, la temperatura, las cámaras, todo para que funcione de manera armónica, pero consumiendo menos energía. Y ese es un trabajo de ingeniería que hacemos todos los días. Literalmente, como ingenieros a nosotros nos dicen, hazlo, tiene que ser más poderoso, pero a la vez tiene que consumir menos energía. Y entonces ese balance son miles de personas, ingenieros, que están trabajando con eso en mente, con esa peculiaridad en mente. Y como te decía, inclusive tenemos nuestro propio estudio para generar nuestro propio contenido, para validar que lo que estamos haciendo va a ser bueno para el usuario. Y trabajamos con los estudios de los que hacen juegos para asegurarnos que los juegos corran como deben de correr, que sean la mejor experiencia y que los usuarios los disfruten, porque ellos quieren que más usuarios los jueguen. Entonces, si los tienen que juegan bien y si los tienen que estar teniendo una buena experiencia, la cantidad de usuarios va para arriba. Ricardo, y acá nos están diciendo que juegan hasta Call of Duty de lo lindo. O sea, todos los que están conectados a este live seguramente tienen mucho que decir, pero hay algo que a mí me impresiona, y cuando tú dices escalar a pantallas. Cuando hablamos del Moto G200, estamos escalando no solo a la pantalla del smartphone, sino a una pantalla más grande de un televisor o hasta de un proyector. O sea, eso no es una tarea fácil. No, eso, de hecho, por eso son de gamas, de las gamas de los flagships, de la gama más alta, los que tienen esa capacidad de conectarte al puerto USB-C y sacarle una pantalla de 50, 60, 100 pulgadas y que se vea a la resolución de 4K y que se vea nítido. Eso te da otra experiencia. Eso lo verás, compartes y lo ves de otra manera distinta. Ni ahí, ni se te va a olvidar que estás en un dispositivo móvil. Vas a creer que estás jugando en una consola profesional porque esa calidad de video que tiene. Ricardo, y te tengo una palabrita. Una palabrita que en el caso de los gamers va a significar la diferencia entre vivir y morir. Y es HDR. Además, ustedes hacen ese escalamiento para que se pueda ver más en las sombras y en los tonos claros, ¿no? Que no se nos mimetice ahí el competidor, el enemigo, y nos dispare. No, y mira, acuérdate de este número. Son mil millones de tonos de colores. ¿Cómo lo haces? Es HDR, es una cantidad de colores que pocos vamos a alcanzar a tomar esa diferencia. Pero esa forma de mostrar las sombras, los reflejos, los colores, que se vean más vívidos para que tú tengas esa experiencia. Todo eso viene, todo eso lo hacemos nosotros y lo trabajamos con los estudios. Les damos las herramientas, les damos nuestras herramientas para que ellos lo vean, lo vivan. Lo optimizamos con marcas. Motorola hace un trabajo espectacular con las marcas. También trabaja con los estudios para que tengan esta experiencia. Ya lo prueban con los equipos, lo viven, y entonces ya también la experiencia de los usuarios se extiende y van a tener una experiencia de juego. De verdad, esa es la ventaja que van a tener los usuarios cuando estén utilizando un Motorola. Vas a ver. Ricardo, y a mí me impresiona ese número que me dijiste, ¿no? Y ahí Adreno nuevamente entra en escena, ¿no? O sea, millones de colores. Mi esposa dice que yo veo básicamente en 16 colores, que no distingo los tonos. Pero en este caso me impresiona porque realmente al jugar, por así decirlo, en una competencia profesional, esto es algo que se necesita si ustedes tienen HDL Fast Blend para precisamente renderizar mejor las sombras, las texturas y demás. Ahí se ve una diferencia bastante grande que hace marchas, una pareja, un matrimonio que no se puede dividir precisamente con todo el hardware de Motorola. O sea, es un paquete completo. Seguramente los papás que están pensando qué comprarle al hijo, no se han dado cuenta de, ¿no has dicho?, la maquinota que pueden llegar a adquirir cuando hablamos, por ejemplo, del Moto G200, ¿no? Gráficos, procesamiento, sombras, y nuevamente acá tengo que... Cámaras. Cámaras y batería, ¿no? Porque cuando yo me conecto, no solo una pantalla grande, sino que conecto un control de Xbox, pues esto seguramente, cuando hablábamos hace cinco años era impensable. No solo por la conectividad, porque acá juega el Bluetooth, juega el Wi-Fi. Cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo el teléfono y sobre todo el chipset tras bambalinas? Pues mira, todo esto, todos estos trabaja de manera armónica. Es una maquinaria ahí que todo mundo habla muy bien entre todos, que todos trabajan haciendo lo que deben de hacer, al momento que deben de hacer, gastando los recursos que deben de gastar al mínimo para trabajar juntos. Entonces, imagínate, mientras estás procesando, por eso las plataformas de Qualcomm son muy poderosas para esto, porque tienes una parte de esa plataforma que está optimizando y está generando los gráficos, los está mandando a la pantalla. Pero hay otra parte de la plataforma que está manejando la parte de las conexiones celulares, la parte de la conexión a Wi-Fi, la parte de la conexión a Bluetooth, la parte de los sensores que está procesando las cámaras, que está procesando la ubicación del teléfono, que si lo tienes inclinado, haciendo una más. Esta otra parte está procesando lo que estás tocando en la pantalla. Entonces todo eso lo haces, trabaja en una armónica y como es un solo ente, como esa es la plataforma que lo está consolidando todo y lo está haciendo que hacer de manera armónica, pues damos el máximo usando lo menos posible. Entonces eso, eso, ese es un gran secreto, es algo que hemos hecho muy bien, que nos identifique en Qualcomm, esta conjunción de los elementos dentro de la plataforma, utilizando los recursos de manera más, de la manera más óptima y dándolo lo más que puedas, ¿no? Y levantando la barra en gráficos, en conectividad, exprimiendo al máximo hasta el último momento, hasta ese último bit que estás mandando por Wi-Fi, que lo recibas, que tenga la preferencia. Y en este caso, para gaming, es todo lo que está haciendo el equipo cuando estás jugando va a tener prioridad. Y entonces cualquier otra cosa, si alguien te está mandando un mensaje o algo, ese va a llegar después, porque lo primero que sale es lo que estás haciendo jugando. Creo que perdimos a Felipe, Felipe. Sí, sí, sí. Y yo justo iba a aprovechar para preguntarte, Ricardo. Aquí estoy. Cuando hablas de esa latencia y esa conectividad, mucho en Motorola hablamos de esa funcionalidad del e-gaming, y la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué es el e-gaming? ¿Para qué sirve? Todos los procesadores tienen el e-gaming, y justo tú hablabas al inicio, y qué mejor oportunidad que explicarle a la gente, pues de una manera súper sencilla, ¿qué es eso del e-gaming en los procesadores Qualcomm? Claro, pues es toda esta función, es este trabajo que hacemos con los estudios, es ese trabajo que hacemos con ustedes como Motorola, que hacemos con nuestros clientes para que puedan tener esa experiencia con el juego. Y eso incluye la función de procesamiento de gráficos, todo lo que implica de gráficos, de los pixeles, cómo se mandan a la pantalla, cómo se manejan todas las sombras, cómo se manejan la iluminación, cómo se manejan las diferentes capas dentro de un juego, las profundidades, los colores, las tonalidades, y justo lo que mencionabas en un momento, la latencia, la optimización de los paquetes que están siendo enviados cuando estás jugando, van a tener prioridad sobre cualquier otro paquete de lo que esté haciendo el equipo en ese momento. Karen, además ustedes como Motorola tienen una capa muy interesante que deja priorizar el juego sobre cualquier otra función del teléfono, ¿no? Y eso lo he visto en muchos MotoTips. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que ya estamos súper tranquilos con el tema del procesador, tenemos unos monstruos de procesador para gaming, tanto en el Moto G60 como en el G200, y nosotros desde Motorola, desde Software, más bien desde ese lado, estamos complementando toda esa robustez del procesador con Moto Game Time, ¿no? Que básicamente, pues el usuario, pues con el usuario cuando está en esa experiencia inmersiva, pues va a poder bloquear las llamadas, va a poder inclusive hacer grabación de sus jugadas, ¿no? Si las quiere volver a repetir o estudiarlas, puede grabar esas jugadas que le interesan, va a poder contestar mensajería instantánea sin salirse del juego. Entonces, esto todo lo logra con Moto Game Time, precisamente para que no se desconecte del juego, para que tenga todo a su alcance sin salir de esa pantalla de juego. Ricardo. Y fíjate que, ajá, bueno, muy rápido, fíjate que ya, porque yo juego y conozco mucha gente que juega, y la experiencia cuando lo viven es, literalmente ellos ven al enemigo antes que los otros, ¿no? Tú ves al otro, tú escuchas más rápido a los otros, y la presión de lo que estás haciendo, el contacto, esa interacción en el juego, es pequeña, pero esa es la ventaja, inclusive ya a nivel profesional. Ricardo, cuando ustedes hablan, por ejemplo, en un monstruo como el Snapdragon 888+, ¿cierto? Cuando hablamos de rendimiento tipo desktop, ¿a qué se refieren? Porque desde la vez pasada quedé antojado de ampliar ese tema, además porque hablabas de tener una especie como de drivers, que le saquen más el jugo al hardware. Correcto, de hecho, desde el 888 es la segunda generación, no es la primera, ya es la segunda generación, el 888, el 888 y el 888+, por ejemplo, también, que cuando se refieren a nivel de gráficos, son estas funciones tan avanzadas de procesamiento gráfico, es esa capacidad de llevar el refresh de la pantalla a los 120 Hz, que eso no son monitores profesionales de gaming, o sea, no es cualquier cosa levantarlo, esto también requiere una cantidad de procesamiento importante, entonces que eso lo haces en escritorio, pero también una de las ventajas es que también tiene la capacidad de actualizar los drivers, lo que hace, cómo se presentan los pixeles y todo en la pantalla, para que sean para un gráfico, para un juego en específico. Cada estudio ahora puede hacer su optimización, ya no nada más es bajar el juego, que eso es lo que hace en la PC, es bajar también unos drivers, una actualización de drivers de gráficos, para que todavía lo exprimas al máximo. Si ahorita ya tiene las funciones, ya como estudios, optimizas tus aplicaciones para que jueguen al máximo con el procesador, todavía lo puedes llevar a un nivel más, y eso es el nivel que estamos tratando de llegar, a nivel de escritorio, de computadoras de escritorio, en donde tú tienes unos, no nada más bajas un juego, bajas los drivers del procesador gráfico, y eso también ya lo podemos hacer desde el 888. Eso quiere decir que mi smartphone va a tener una vigencia en el tiempo, no se va a quedar quieto, porque acá, por ejemplo, estaba viendo los comentarios de los que nos acompañan hoy, y hablaban del catálogo de juegos, seguramente esto va a ir creciendo en el tiempo, y así las cosas vamos a necesitar que el soporte también crezca, entonces estos paquetes de actualizaciones seguramente nos van a ayudar a ser resistentes al tiempo, y que no se nos quede el smartphone, como lo hace Mono con todas sus actuaciones. Mantenerte vigente, vas a mantener un equipo vigente, y es una oportunidad más para, no nada más como sistema, sino ahora en particular para aplicaciones bien puntuales, como es gaming. Bueno, Ricardo, y algo que nos duele a los gamers, inclusive a los que son casuales, y es la latencia, ¿cómo la reducen? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para que un procesador de estos, cuando no tenemos 5G, como en el caso de Colombia, pues sí nos dé un muy buen rendimiento a nivel de Wi-Fi, e inclusive de Bluetooth, porque recordemos que el periférico, como el control, la pantalla, y demás, no siempre se conecta por cable, pues mira, es dando, es ahora sí que viviendo on the edge, literal, en la orilla, llevando las cosas hacia el límite, hacia su máximo límite, si tienes una conexión, si la puedes, le das prioridad, le vas a dar la ventaja, la aplicación que tienes, en este caso en gaming, vas a tener, vas a poner, le vas a dar prioridad a lo que estás haciendo, que vaya por ahí, que sea lo más rápido posible, y que no tenga, que no esté interactuando con ninguna otra aplicación, sino que esta, le das todos los recursos, enfocas todos los recursos de la conectividad, hacia esta aplicación de juego, y de esa manera, pues vas a sacar el máximo provecho de la conexión, porque si, vas a depender de la conexión, pero lo que hacemos, es la optimización que tenemos en el Elite Gaming, es que esa conexión tenga todos los recursos, esté 100% enfocada a lo que estás haciendo, y minimizar, darte el poquito de ventaja que puedas, porque definitivamente, las conexiones tienen sus características, lo que hacemos es que esa conexión, la vamos a aprovechar al máximo, cuando tengas una conexión 5G, la vas a aprovechar al máximo, si tienes una conexión 4G, lo vas a sacar al máximo, si estás en Wi-Fi también, todo trabaja armónico, ese es el gran valor que hacemos, en esa conjunción, de todos estos elementos, para que trabajen a darte el máximo. Ricardo, y en esa armonía, en ese conjunto, ¿qué papel juega la carga rápida? Ah, pues, necesitas estar activo más rápido, y cambia, una vez que tienes una carga rápida, no nada más es darle un, pues, aventarle muchísima carga, y que lo haga de manera rápida, es hacerlo de manera inteligente, es hacerlo cuidando la vida de la batería, para que tengas, la puedas cargar más veces, y más tiempo, porque cargarle, una carga rápida, es mandarle más energía hacia la batería, para que lo haga rápido, hay que hacerlo de manera segura, y hay que hacerlo de manera inteligente, cuando llegas a un cierto porcentaje, cuando tiene la batería baja, vas a cargarle con muchísima energía, pero cuando ya estás a punto de llegar al máximo, le empiezas a bajar, ya no tienes que cargarle con tanta energía, cuidando todo, y hay que hacerlo, para que, pues, la batería se te va, pero la tienes que recuperar rápido, cambia mucho, antes, no es si te acuerdas, que tenías que dejar, que hacíamos todas las noches, llegar y a poner a cargar tu teléfono, para que en la mañana, en la mañana amanezca, este, ya, pues, ya esté cargado 100%, ahora no, ahora con 15 minutos, tienes un porcentaje importante de batería, es en lo que te lavas los dientes, preparas el desayuno, entonces, y ya tienes suficiente para irte, para mediodía, para un gran, gran porcentaje del día, ya no es dejarlo conectado por horas, entonces, ya no te estás viviendo con un cargador, ahí, ahí a la mano, sino lo cargas, pequeño, un rato, después, en algún momento, tal vez más, ya puedes que te dure todo el día, o nada más con conectarlo, en lo que vas al baño, o en lo que te tomas un café, lo pones a cargar, y ya tienes rendimiento para el resto del día, entonces, esto cambia muchas, de hecho, yo lo veo hasta, hasta también, hasta ecológicamente, no tienes que tener un cargador conectado tanto tiempo, no, ya eso con poco tiempo, le das, le asignas carga de batería, y, pues, te mantienes conectado, te mantienes haciendo lo que quieres hacer, haciendo, capturando redes sociales, trabajando, si es necesario, tenemos una, estás haciendo lives, estás haciendo esto, generando videos, generando videos de alto contenido, pues, bueno, hay que tener, hay que estar siempre conectados, hay que tener, hay que hacer uso óptimo de la batería, tanto en el gasto, tanto en la batería, como la forma de cómo recargarla. De acuerdo, eso es supremamente importante, y si entendí bien, Ricardo, digamos que, el esfuerzo mayor, no es precisamente, llegar, de 0 a 80, ¿cierto? sino que el final, terminar bien, como dicen por ahí, es de las cosas más importantes, ¿no? Porque ya no toca dejar esto conectado todo el tiempo, ya no toca vivir al lado de una pared, ya los gamers tienen vida más allá del enchufe, pero algo que siempre nos preguntan es, es una buena práctica, y me lo dicen así como entrenos, ¿puedo cargar mientras juego, o estoy castigando la vida útil de mi smartphone? Mira, lo puedes hacer, lo puedes hacer también, no hay, vaya, no tiene ningún problema, nada más no es cómodo, ¿no? O sea, ahí lo que tienes, ahí las baterías, el sistema de carga trabaja todo de manera armónica, entonces lo vas a tener, vas a estar cargando la energía, está también la carga, ya no nada más es una cosa de que lo conectas a energía, y es algo tonto, que nada más es energía que fluye, no, ya son componentes electrónicos que hablan en el teléfono, y componentes que hablan en el cuadrito del cargador, hay otro componente que es el que dice, oigan, yo soy de carga rápida, entonces yo puedo elevar, yo puedo abrir esta llave, este cable, le puedo dar una carga más grande, para que le pasara energía más rápido, entonces también implica que estás procesando, y están hablando entre ellos dos, y puedes decir, mira, mándame más, mándame menos, y también estoy trabajando, entonces mándame un poquito menos, mándame, estoy haciendo otras cosas, ese es el nivel de optimización, si lo puedes hacer, lo más es que pues estás ahí pegado a un cable, pero no, yo creo que es más comunidad que algún otro tema, pero sí, pueden hacerlo sin ningún problema. Bueno, a mí me encanta que con ustedes el tiempo se me va rapidísimo, es increíble, pero ya confiamos por el día de hoy, pero debo decirles que hay muchas preguntas sobre el futuro, sobre lo que van a traer las dos marcas unidas, sobre esta alianza, entonces tengo que invitarlos a que nos reunamos nuevamente, y cerremos todas esas preguntas que hoy la audiencia hizo, entonces me gustaría que ojalá esto pase pronto. Pero con mucho gusto, ya saben, a mí me encanta estar con ustedes, platicamos bien rico, bien a gusto, porque vienen muchas cosas más, y gaming es una industria que está creciendo mucho, que tiene mucho foco, viene muy fuerte, vienen muchas cosas, hacia la parte de cada vez de gráficos más complejos, juegos más complejos, más acercados a la realidad, más inmersivos, y con nuevas plataformas todavía más poderosas, más sorpresas vienen. Bueno, entonces esperamos que tanto Qualcomm como Motorola, nos sorprenda próximamente con muchas noticias. Seguramente así es, tenemos muy buenas sorpresas, y bueno, esperemos que pronto podamos dar esas novedades. Vale, muchas gracias a ustedes, y a todos los que se conectaron, y de forma activa estuvieron preguntando en el chat, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, un gusto, abrazo, chao a todos, cuídense mucho, chao.